Colombia ocupa el segundo lugar en biodiversidad en el mundo y está entre las 12 naciones megadiversas, ya que cuenta con una extensión del 0.7% de la superficie del planeta y alberga alrededor del 10% de la fauna y flora de la tierra. Y a pesar de ser uno de los países con mayor recurso hídrico, la contaminación, el inadecuado manejo de los residuos sólidos y líquidos está poniendo en grave riesgo la existencia de la humanidad para las generaciones futuras. El Cesar, tierra rica con una extensión de montañas como la Serranía del Perijá, ubicada al este del departamento, con un sistema montañoso al norte con la Sierra Nevada de Santa Marta, de la cual emanan sus aguas cristalinas que bañan gran parte del territorio. Todo esto hacen de su población de más de 1.041.203 habitantes sea privilegiada. El uso sostenible de los recursos naturales, la protección de especies de fauna silvestre, cambio climático, implementación de energías alternativas, gestión integral del agua, negocios verdes son algunos de los desafíos donde la Corporación Autónoma Regional del Cesar continúa su trabajo con significativos resultados, encaminados a lograr que en el 2020 el desarrollo integral de la comunidad se dé en armonía con la naturaleza, reconociendo y fortaleciendo la identidad cultural y la vocación productiva del territorio de manera sostenible. Me siento muy complacido de poder presentar hoy ante todos ustedes esta rendición de cuenta de la gestión de la Corporación Autónoma Regional del Cesar durante el año 2017. Quiero agradecer infinitamente a Dios por todo el respaldo durante lo que fue la gestión de este año. Agradecer, por supuesto, a mi esposa, a mis hijos por todo el apoyo y la comprensión. Agradecer a las comunidades de nuestro departamento, a los indígenas de la Sierra Nevada, también los de la Serranía de Perijá, a las comunidades afrodescendientes, a todos los campesinos que a lo largo y ancho de este departamento hemos trabajado y han apoyado nuestra gestión. A los gremios y a los sectores productivos, con quienes hemos sacado adelante muchas iniciativas. También resaltar el apoyo y el trabajo en equipo de los 25 alcaldes de nuestro departamento, que han sido unos coequiperos al lado también del señor gobernador. Y cómo no darle las gracias al doctor Luis Gilberto Murillo, nuestro ministro de Medio Ambiente, que ha sido un aliado estratégico, que ha sido un amigo, que ha sido un padrino de nuestra gestión aquí en Corpo Cesar. Hemos tenido muchos desafíos, pero también son muchos los logros que hoy les vamos a presentar. Por ejemplo, hemos colocado el departamento del Cesar, lo hemos actualizado en materia de planificación del recurso hídrico. Hemos sacado adelante toda una política y toda una estrategia de conservación de la biodiversidad y de declaratoria de áreas protegidas. También es importante resaltar que con los sectores productivos hemos sacado adelante el tema de los negocios verdes por primera vez en nuestro departamento, así como la conservación de los humedales del departamento, tanto del norte como del centro y del sur. Bienvenidos a esta rendición de cuentas año 2017. El Plan de Acción 2016-2019 bajo la administración del director general Caled Villalobos Brochel está estructurado en el contenido operativo por los siguientes programas. Gestión integral del agua para el desarrollo sostenible. En el desarrollo de este programa, Corpo Cesar busca dar manejo al recurso integrador de la gestión ambiental, el agua, y propender por un manejo adecuado del recurso hídrico en el departamento, buscando con esto mantener una oferta adecuada en cantidad y calidad que pueda satisfacer la demanda del recurso en los principales municipios con el fin de promover medios que garanticen la disponibilidad del agua. Entre ellos, se han formulado cinco planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas con incorporación de la gestión del riesgo y cambio climático. Se está formulando el plan de manejo de la microcuenca quebrada Cuaré en el municipio de La Gloria. En proceso de formulación, el plan de manejo ambiental de acuíferos en el departamento, con el apoyo de la Universidad Tecnológica de Pereira, líder en el tema en Colombia. Mejoramiento de la capacidad de autodepuración del río Cesar en el marco de la implementación del plan de ordenamiento del recurso hídrico. Seguimiento y control a los 25 planes de saneamiento y manejo de vertimientos y a los programas de uso eficiente y ahorro del agua. Nuestro primer programa, Agua para el Desarrollo Sostenible, hemos pasado de un plan de ordenamiento de cuencas que tenía Corpo Cesar en toda su historia formulado, a tener hoy ocho poncas. El plan de ordenamiento de la cuenca Majiriaimo, el plan de ordenamiento de la cuenca Algodonal, el plan de ordenamiento de la cuenca Buturama-Guaduas, en el sur del departamento, el plan de ordenamiento de la cuenca Calenturitas, que agrupa los ríos más importantes del centro del departamento del Cesar. El plan de ordenamiento de la cuenca Guatapurí, que ya está en su fase, en su última fase después de un arduo trabajo de concertación con los indígenas de la sierra. El plan de ordenamiento de la cuenca Bajo Cesar Zapatosa. Con ello, estamos planificando el desarrollo sostenible en nuestro territorio. Le estamos aportando a la adaptación al cambio climático y a la prevención de riesgos de desastres en el departamento del Cesar. Resiliencia y adaptación ante el cambio climático Corpo Cesar busca un desarrollo humano, resiliente y bajo en emisiones de gases efecto invernadero, acogiéndose a los lineamientos de la Política Nacional de Cambio Climático. Por eso se creó el Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastre, Cambio Climático y Gestión Ambiental Urbana. Se ejecutan acciones del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial Cesar, con la implementación de estufas ecoeficientes, mejoramiento de la arborización urbana para mitigar los efectos del clima, reforestación activa y pasiva. Se finalizó obras de mitigación en el río Vadillo y se avanza en la construcción de obras de mitigación en los municipios de Aguachica, San Martín y Río de Oro. Se realiza acompañamiento permanente a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de los municipios de Bosconia, El Paso, Codazzi, San Alberto, Gamarra y Valledupar y al Consejo Departamental de Gestión del Riesgo. En articulación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, se crearon brigadas para mitigar los incendios forestales en el corregimiento de Caracolí, Veredas, La Pradera, Buenos Aires y Mata de Caña. Se desarrolló un plan de acción de prevención y mitigación de incendios forestales y deslizamiento en el Cerro Donarúa, Corregimiento Batáporí y Resguardo Cancuamo. Con estas acciones se aporta el cumplimiento de los compromisos internacionales de la ONU, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la COP21 para reducir emisiones de gases efecto invernadero, lo cual permitirá controlar el aumento de la temperatura global y sus efectos de variabilidad del clima, esto es, disminuir la intensidad de inundaciones y sequías extremas. Conservación y recuperación del suelo para el desarrollo sostenible. Este plan tiene como fin mitigar los efectos de desertificación y la sequía en zonas afectadas. Se instalaron 400 estufas ecoeficientes y se reforestaron 70 hectáreas para la conservación de especies amenazadas. Se realizó la construcción de franjas de aislamiento de 100 kilómetros en rondas hídricas para la conservación de la capa vegetal natural de los afluentes, regulando el flujo de agua y así evitar inundaciones. Se desarrolló un piloto con la tecnología de prevención de deforestación Groexis Water Bugs, es decir, desiertos verdes, una nueva técnica de riego en áreas desertificadas, donde 3.000 árboles fueron plantados en el municipio de El Paso. Se recolectaron 597 kilogramos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Se avanzó en la revisión y actualización del Plan de Acción Regional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía en el Departamento del Cesar, para propiciar la recuperación de los suelos y contar con condiciones aptas para el desarrollo de la vocación productiva de un territorio, un aporte ambiental sostenible para la competitividad de la región. Conservación de la biodiversidad para el desarrollo sostenible. Corpo Cesar fomenta el uso sostenible de la diversidad biológica, fundamental para el sostenimiento de los procesos de conservación para el beneficio cultural, económico y social de los municipios del departamento, donde se incentiva la producción de bienes y servicios ambientales, incrementando la oferta en los mercados nacionales e internacionales. Se firmó un memorando de entendimiento con la Fundación Natura para apoyar la declaratoria de la Ciénaga de Zapatosa como área protegida y como humedal Ramsar. Se reserva, delimita lindera y declara el Parque Natural Regional Serranía del Perijá y se declararon 23.208 hectáreas como áreas protegidas. Se apoya la creación del Sistema Departamental de Áreas Protegidas, SIDAP. Se amplían las operaciones del Centro de Atención y Valoración de Fauna y Flora Silvestre de Corpo Cesar. En materia de conservación de la biodiversidad, desde Corpo Cesar implementamos toda una política que hoy tiene unos resultados muy importantes para el departamento. Quiero señalar en primer lugar, que colocamos en operación el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre. Allí hemos recuperado más de 4.000 especies y las hemos devuelto a su hábitat. De igual forma, creamos el Comité de Lucha contra el Tráfico Ilegal de Fauna y de Flora en el Departamento del Cesar de manera interinstitucional. Asimismo, hemos recuperado ciénegas como la Ciénega San Marco, La Pachita, Mata y Palma, en el centro del departamento, que son muy valiosas para la conservación de la biodiversidad. También es importante señalar que más de 100 mujeres en todo el departamento las capacitamos como gestoras ambientales, constructoras de paz, en marco del proyecto Bosques de Paz, que conjuntamente con el Presidente y con el Ministro de Ambiente implementamos. Y quiero decirles que en esta administración, en nuestra administración, pasamos de 3.800 hectáreas como áreas protegidas a más de 26.000 en el Departamento del Cesar. Y de igual forma, firmamos con la Corporación Regional del Magdalena Corpamap convenio para declarar otras 50.000 hectáreas como áreas protegidas en el Complejo Cenagoso de Zapatosa. Desde Corpo Cesar, trabajamos por la conservación de nuestra biodiversidad, que representa también garantizar la seguridad hídrica para nuestro departamento. Gestión Ambiental Urbano Regional para el Desarrollo Sostenible de Ciudades El programa persigue la promoción del urbanismo sostenible y amigable con el medio ambiente, pretendiendo lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y competitivos, donde se promuevan las modalidades de consumo y producción sostenibles. Se realiza seguimiento, evaluación y consolidación de la línea base ambiental urbana de los municipios de Valledupar, Agua Chica, Codasi y Bosconia, permitiendo disponer de parámetros indicativos para el manejo y control de la calidad ambiental urbana. Apoyo al mejoramiento y optimización del sistema de arborización urbana, enfocado al servicio ecosistémico, microclima, paisaje urbano, gestión de gases, efecto invernadero y espacio público, en convenio con el municipio de Valledupar y la gobernación del Cesar. Apoyo económico para el diseño del parque ecológico del río Mocho, en el municipio de La Paz. El objetivo de desarrollo sostenible número 11 nos impone un desafío de generar ciudades sostenibles y más competitivas. Desde Corpo Cesar, en nuestra línea institucional número 5, respondemos a ese gran reto. Con la construcción y puesta en marcha de este proyecto demostrativo bioclimático, estamos generando mayor competitividad regional, estamos generando resiliencia en la ciudad de Valledupar y estamos sin lugar a duda apostándole al país, teniendo el edificio institucional más amigable con el medio ambiente. Esto es Corpo Cesar, agua para el desarrollo sostenible. Fortalecimiento del proceso de trámites y autorizaciones ambientales para el desarrollo sostenible. La corporación busca hacer presencia en aquellas situaciones donde el accionar socioeconómico entra en conflicto con el medio ambiente y genera impactos ambientales que impiden el normal desarrollo de la oferta de bienes y servicios ambientales. Por eso, se ha avanzado en la optimización del proceso de trámites ambientales con la creación del Grupo Interno de Trabajo para la Gestión Jurídico Ambiental. Y se le ha hecho seguimiento al 85% de los permisos, autorizaciones o licencias ambientales otorgadas. Con el fortalecimiento de este programa se ha establecido plataformas institucionales para un control más efectivo del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, apuntándole al camino del desarrollo económico sostenible, principio fundamental de la ONU para garantizar la vida en el planeta. Planificación del Ordenamiento Ambiental Territorial y Gestión del Riesgo para el Desarrollo Sostenible Por medio de este programa se busca promover modelos de ocupación territorial ordenada de manera sostenible y con menor riesgo ambiental a través de la incorporación de la planificación ambiental en el ordenamiento territorial del Departamento del Cesar. Se ha prestado asistencia técnica a los 25 municipios del Cesar con base a los planes de ordenamiento territorial. Elaboración del estudio de escenarios de riesgo y propuestas de manejo en la Cuenca Media y Baja del río Ariguanín. Como resultado de la asistencia técnica a los entes territoriales, los municipios de La Paz y Manaure han incorporado la gestión del riesgo y cambio climático en sus planes de ordenamiento territorial de segunda generación que permitirá el desarrollo del suelo urbano y la protección de los recursos naturales. Asimismo, se acompaña al municipio de San Martín y Gamarra. Gestión del conocimiento e información ambiental para el desarrollo sostenible Con este programa se busca el conocimiento científico, monitoreo y gestión de la información para la toma de decisiones que permitirán la conservación y el uso racional de los recursos naturales. Se realizó el diseño de la red hidrometeorológica y de alertas tempranas del río Guatapurí. Se realizó monitoreo de caudales a 41 corrientes de aguas superficiales. Operación continua de 15 estaciones de calidad de aire en la zona minera del Cesar y dos en el municipio de Valledupar con un laboratorio de calidad del aire acreditado por el IDEAM. Con el conocimiento adquirido que genera este programa, se toman decisiones de manejo y control para la salud humana y la protección ambiental. Educación ambiental para el desarrollo sostenible Corpo Cesar a través de este programa busca generar procesos que ayuden a fortalecer la movilización ciudadana en la región, basados en el respeto hacia el medio ambiente y la participación en los procesos de cuidado y protección, propiciando con esto el desarrollo de la cultura y la educación ambiental colectiva para el buen manejo de los recursos naturales renovables. Incorporamos el componente ambiental en 40 proyectos ambientales escolares PRAE, un proyecto ambiental universitario PRAU y 62 proyectos ciudadanos de educación ambiental PROCEDAS. Se ha fortalecido la etnoeducación con comunidades arhuacas y cancuamas. Con este programa se ha promovido la vinculación masiva y decidida y consciente de los diferentes actores, gremios, juventud, promotores ambientales, niños, instituciones, mujeres de paz y ambiente, entre otros, en los procesos del cuidado y la protección del ambiente, propiciando con esto el desarrollo de la cultura y educación ambiental colectiva. Gestión ambiental con visión ancestral indígena y con enfoque diferencial para otras minorías étnicas. Con este programa se concreta la movilización ciudadana incluyente y participativa a través del consenso de diferentes visiones en la gestión ambiental regional. Se creó un banco de proyectos ambientales del resguardo cancuamo en el marco del Plan Salvaguarda, así como implementación de acciones de manejo ambiental en los resguardos Aruaco y Huigua en la Sierra Nevada de Santa Marta. Se realizaron estudios de amenaza y riesgo por inundaciones en los ríos Vadillo y Cesar para determinar la implementación de acciones de mitigación del riesgo a las poblaciones de Huacoche y Huacochito. La gestión ambiental que hacemos desde Corpocesar incluye las diferentes visiones de las comunidades. Es así como hemos sacado adelante grandes iniciativas con los pueblos de la sierra, con los afrodescendientes. Por ejemplo, cómo no señalar el proyecto Guardabosques de la Sierra Corazón del Mundo, a donde hemos entregado más de 500 hectáreas para conservación. De igual forma, hemos llevado sistemas de abastecimiento de acueducto, agua potable para los habitantes de esta zona del departamento del Cesar. Hemos trabajado de igual forma proyectos productivos sostenibles, donde la corporación hace aportes y las comunidades también. Y qué importante resaltar que el primer plan de ordenamiento de una cuenca hidrográfica con visión ancestral indígena en el país, lo estamos sacando adelante aquí en el departamento del Cesar, entre Corpocesar, el Fondo de Adaptación y los pueblos de la Sierra Nevada. Es el ponca de la cuenca Guatapurí. No se puede concebir la gestión ambiental sin la inclusión de la visión de las comunidades y los pueblos. Desarrollo institucional integral. A través del mejoramiento de su capacidad administrativa y de gestión ambiental, se busca fortalecer el cumplimiento de la visión y la visión de la corporación, generando procesos de transparencia en la gestión y optimización de los recursos con los que cuenta para lograr sus objetivos. Se fortaleció el recaudo y ejecución eficiente de rentas propias de la entidad. Se fortaleció el Banco de Proyectos de Corpocesar, más de 30 proyectos gestionados para su cofinanciación ante el Fondo de Compensación Ambiental y el Fondo Nacional Ambiental. Se consolidó el sistema integrado de gestión de calidad de la entidad. Reestructuración de funciones y creación de nuevos grupos internos de trabajo. Se fortaleció los canales de comunicaciones internas y externas. El impacto de los proyectos ejecutados a través de este programa ha generado el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001-2015, alcanzando la certificación del Sistema de Gestión de la Organización por el Auditor Externo INCONTEC. ¡Felicitaciones a toda la familia Corpocesar! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!